La educación para el futuro y los métodos de liderazgo para la consecución de procesos educativos incluyentes fue el tema principal durante la presentación de la nueva fase del programa Rectores Líderes Transformadores de la Fundación Empresarios por la Educación. La iniciativa que cuenta con el apoyo de la Gobernación del Atlántico iniciará la fase de seguimiento y acompañamiento. Lo que queremos hacer es lograr que nuestros rectores sean verdaderos líderes que ayuden al proceso de transformación de la sociedad y por sobre todo que logren formar a un grupo de ciudadanos que de alguna manera pueda aportarle al desarrollo de la sociedad. Queremos jóvenes que antes de ingresar a la universidad tengan conocimientos y que tengan una formación humanística y espiritual que de una u otra forma pueda redundar en que día a día este país sea mucho mejor. La Secretaría de Educación del Departamento es otra de las instancias que acompaña el proceso. La meta es continuar con la formación de estos líderes que a su vez apoyarán los procesos educativos de muchos jóvenes en la región. Hoy completamos 48 rectores de un total de 69 que tenemos en el Departamento del Atlántico. Y a esos 69 de verdad que hoy celebro que hay 5 que pasaron el examen, que son maestros del Atlántico que pasaron el examen de la Comisión Nacional del Servicio Civil y como creemos en el concurso ya le hemos dado oportunidad a 5 rectores de estos para que asuman el trabajo y realmente en el escenario, ahí en las direcciones de las instituciones demuestren que tan competentes son y ahora aquí en este programa para mejorar realmente la condición humana de nuestros rectores. La empresa privada aporta recursos para la proyección a largo plazo del proyecto. Y esto es un compromiso de verdad de todos. Tenemos mucha tarea por hacer. Desde Fundación Empresarios por la Educación estamos trabajando hace mucho tiempo en mejorar la calidad de la educación. Aquí estamos presentando este programa de rectores líderes transformadores que busca darle una dimensión muy alta en capacitación a los rectores porque ellos están en el núcleo de este proceso de mejoramiento de la calidad de la educación. Los rectores destacaron su labor y confirmaron la eficacia del programa. Los cambios ya se evidencian en el aula de clase, pero sobre todo en la vida de los directos beneficiarios, los estudiantes. El trabajo con los estudiantes, enseñándoles, por ejemplo, que ellos se valoren más, a que ellos se acepten más, a que ellos se quieran. Y en la medida en que se quieren, ellos pueden querer a los otros. Y el impacto en el aula es que ellos participen, que ellos puedan organizarse en grupo y puedan aportar a la institución. Y hacerlos líderes, porque ellos quieren ser líderes en el cambio institucional. El evento reafirmó el compromiso de cada uno de los entes con la educación en los distintos municipios del Atlántico.